Concluido este proceso en el que dije, ya no quiero destruirme más, ya no quiero hacerme más daño. Voy a empezar a apapachar al cuerpo. Empecé a apapachar al cuerpo y empecé a hacer esto, que es vivir como Playmobil, ¿no? Si hay un caballo ahí es para que lo montes, si hay un balón ahí es para que lo patees, si hay un papalote ahí es para que lo hueles, si hay un pastel ahí es para que te lo cojas. Si hay... Todos viven a American Pie. Para eso están todas esas cosas presentes y era algo que me estaba comentando ahorita Rodrigo en el camerino y le dije, ¿sabes qué? También hay que comentarlo. ¿Cuántas veces por miedo a perder no hacemos cosas a la verga? Por no aceptar que pierdes. Por no aceptar que pierdes. Y perder es estarse ahogando mientras buceas. Perder es... O sea, hay distintos tipos de... Y puede ser terminar una relación, perder. Iniciar una relación, perder. Aventarte a hacer algo distinto en tu vida, está el riesgo de perder. Hablarle a la persona que amas, está el riesgo de perder. ¿Cuántas veces por miedo a perder no hacemos las cosas? ¿A qué comp... Bueno, no vamos a decir, pero le estabas dando un consejo a un... A un amigo que está en un proceso, que no quiere remar. ¿Se acuerdan del concepto remar en cajeta? Remar en cajeta. Tu objetivo está del otro lado, nomás que hay un lago de cajeta. Va a ser una chinga, güey. Pero tengo de dos. O quedarme aquí del otro lado, donde está todo del carajo. O ponerme a atravesar mi lago de cajeta y a remar en cajeta. Que me va a costar un chingo. Y de repente voy a hundir. Y le voy a estar dando y voy a estar intentando levantarme. Y como siempre lo hemos dicho, después viene la diversión y viene... Otra vez vuelve a salir el sol, ¿no, brother? Sí. Y si te quedas ahí, te quedas en un sol atorado. Que es, yo no sé cómo son las cosas si me atrevo y cruzo del otro lado. Y es ahí de donde viene cuántas veces por miedo a perder no hacemos las cosas. ¿Y cuántas veces realmente estamos perdiendo, güey? ¿Cuántas veces realmente nomás estás haciendo algo por ti? Y nadie pierde. Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las veces no es de ganar o perder, sino de hacer. Y ya. No gano en esta situación. No pierdo en esta situación. Es una situación que vivo y que yo creo. Y algo muy cabrón que me dijo mi terapeuta es tienes de dos en esta vida, güey. Puedes entrar a tu ciclo de vicios y hacer chingaderas la cantidad de tiempo que quieras y la cantidad de veces que quieras y caer en ese ciclo. Chequense esta mamada. Está preciosa. Hijo, pero lo que vas a obtener cuando entras a ese ciclo de cosas y de hacer las mismas chingaderas y ¿qué puede ser, güey? Se le iba a la morra y se puso pedo y al día siguiente se levantó y no desayunó y se tomó un café y otra vez se puso pedo y vio a unos amigos y se acostó y se puso pedo y al día siguiente se levantó triste entonces se puso pedo y vio la tele y se puso pedo y le habló a una amiga y se puso pedo y pasó algo con la amiga y la amiga se fue a dormir antes y él se fue a dormir después y se puso pedo. ¿A qué voy con todo esto? Tú puedes elegir de tu vida hacer una compilación de grandes momentos como un Playmobil y la cantidad de cajas que existen de Playmobils o ser un cabrón que simplemente junta anécdotas. Ayer nos pusimos hasta el culo, güey. Y antier también, güey. Y no se los voy a negar en la peda hay grandes anécdotas hay fantásticas anécdotas y en probar muchas anécdotas ahí hay fantásticas anécdotas pero cuando se empieza a ir la parte divertida la parte del solecito ya nada más se convierte volver a perseguir el momento y esa sensación ahí es cuando ya se te fue todo a la chingada y ahí es cuando ya dejaste de ser un Playmobil y ahí es cuando ya dejaste de arriesgar porque ya ni siquiera te interesa arriesgar y bajo esta teoría fue que empecé a hacer más cosas por mí el desayuno, la crema, las vitaminas el ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera de nuevo, son tips